saludo mi gente bienvenidos al canal boricua nays naida aquí voy a realizar un poquito nada más un poquito de mezcla de lo que son los cob en voy a hacer dos clases de cob en y me pidió este vídeo pito 19 72 y tú 10 y pito 19 72 mira corazón así es que yo preparo el cover si lo quisiera rosa translúcido uso rojo y cliente para hacerlo un rosa bien rosa translúcido pero en este caso no lo voy a hacer translúcido va a llevar blanco que es el que te hace que quede el color como matizado es como que se dice este anyways para mí me gustan más no me gustan tanto los translúcido me gustan cuando quieres cubrir la uña natural para entonces este para ponerte algún otro color encima todo depende verdad del acrílico blanco no coloco tanto hasta ahora un empujador de cutícula lo mezclo bien ahí le añado un poquito más de amarillo porque el amarillo ni idea pero yo creo que digo para mí para mí verdad el amarillo no sé es como para que no quede tan rojo tan rosa o no sé no sé pero así son las mezclas a veces tú eches y echas diferentes colores y te sale un color que wow tú dices diacho y con estos colores salieron eso se ve blanco sabes se ve claro la cámara pues no hace la justicia bien de que se vea rosa tiene que quedar así más claro para que quede el rosa que uno quiere sigo meneando meneando rompiendo los grumitos y ahora voy estaba buscando el tips ahora voy a ver cómo quedó me gustó me gustó como como quedó ustedes pueden ver que no es translúcido así que ustedes me dan su opinión también en este vídeo yo me voy a hacer las uñas que me dice senda porquería aquí voy a utilizar esto este pigmento si le interesan esa es así es como se llama costal sense asimismo en la página de ellos yo no va mucho me metí a ver si que tenían de pigmentos pero lo que habían era sombra 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 si son pigmentos de sombra pero este esos paquetitos así ya no los encontré y son perfecto yo los tengo hace años y eso con un con un poquitito con una piquita eso te te da un color demasiado este ya ustedes pueden ver que yo no usé el empujador de cutícula en usted utilice la otra parte del empujador de cutícula sabe que es apenas bien poquitito y ya verá lo intenso que quedó ese color rosa quedó como un rosa palo más o menos pero como no es el color que estoy buscando no estoy buscando rosa palo estoy buscando un cover pues para mí se hacía muy oscuro lo pueden ver ahora queda como como un rosa viejo quedó bonito porque no está feo y se puede hacer un cover de ese color no está mal pero para mí gusto y para mi uso está como un poco muy oscuro pues lo que lo voy a agregar un poco más de acrílico cristal una piquita más de amarillo y un poco más de blanco y vamos a ver cómo entonces nos queda el color mientras que después que tú vayas colocando de poquito en poquito y no te mandes con los pigmentos o los colores más fuertes pues tienes arreglo de que te quede el color a lo que tú buscas honestamente es que yo no tengo mucha paciencia para cuestión de medidas y sabes como que he hecho muchas cantidades y después valga me dio tengo un pote bien grande como de una libra de cover rosa porque quise hacer dos diferentes y en este caso mire haciendo poquito mire el primero y el tercero son dos cover súper perfecto y nada que se parecen pero pero esos otros que yo hice que anteriormente pues me quedaron iguales aquí estoy buscando algún fondo o algo para ver si lo pueden apreciar yo lo puedo ver no puedo notar no sé ustedes ustedes hagan justicia díganme y entonces pues a lo que voy ahora es a trabajar en mis uñas esto es un antiséptico para desinfectar verdad este que lo sanitizar es el primer paso si fuera una clienta esto lo que hacemos sanitizar nuestras manos las de nuestras clientas las herramientas que van a utilizar en este caso el empujador para la cutícula verdad y esto es lo que comenzamos a hacer empujar la cutícula para luego limar yo paso la lima de mano cuando es conmigo yo no me me enfoco tanto me enfoco tanto en el limado yo me paso la lima así rápido y ya hasta ahora no he tenido problemas ya con una clienta pues yo me me voy más concentrada en esta área trabajando y dejando la uña completita completita porosa como debe dejarse en el caso de mis manos pues yo lo que hago es que la limo ya y si quedó un poco de acrílico del otro que me había removido antes pues ahí lo dejo no me quite el sueño pero ya pues como les digo con una clienta cuando ustedes vayan a trabajar pues tienen que hacerlo como es ahora voy a medir los tips casi siempre el número el tip número 6 viene siendo para el anular y el índice y el tip número 5 y 4 para el dedo del corazón el del medio el dedito meñique pues viene siendo 8 9 o 10 entonces ahora voy a utilizar el nuevo cortador de uñas yo soy alocavernicola yo no sabía pero ya me indicaron que esa parte y en donde se ve la navaja pues obvio va para mí y pues así lo estoy haciendo no sabía ni cómo usarlo siempre lo digo aprendemos unas de otras miren ahí vieron como yo pegué el tip no se coloca tanta pega porque no te va a pegar muy bien lo que le estoy cortando al tip son las las esquinitas ahí lo mido ahora coloco la pega ya no me queda mucho en el frasquito por eso es que entonces como que se limpiara el tip y ahí lo coloco no es nada hago presión por algunos 10 segundos por lo regular esta pega es rápida con mi mano derecha yo tengo el cortador y me estoy pegando los los tips en la mano izquierda este después yo pues doblo los deditos así y trato de poner cutícula con cutícula ahí parejito para ver si el tamaño es tan parejo y le doy el largo deseado paso la lima eliminando el escaloncito ese del tip limo los laterales y aprovecho y limo todita la uña bien chévere otra vez dejando la porosa por si he hecho algún contacto con mi dedo y la uña natural para no pegarle los aceites naturales que tenemos en nuestra piel y ahí dejamos ya la uña ready sacudimos el polvo aquí les quiero mostrar como yo me voy a pegar un tip en la mano derecha estoy trabajando con mi mano izquierda agarrando el tip con la mano izquierda para pegarlo en la mano derecha puede ser que me quede visco mirando por un lado pero virao pero pues y pues mi gente ya yo rellené con un cover en mi uña natural y yo les dejo ahora el video que lo sigan mirando honestamente y sinceramente no me gustó para nada ese gatito esa gatita que oyen por ahí estial y viene gateando y con guille de gatita ay que gatita más más bella pues nada mi gente los dejo pero no me gustó para nada como me quedaron horribles no va a pasar ni dos días me las voy a quitar sabe voy a pasar de máquina y me voy a hacer otra cosa porque no me gustaba no me gustaron siempre me hago senda porquería no me gusta cuando yo me voy a hacer las las uñas no sé les digo tengo en mente tantos colores y tantas cosas que quisiera hacerme entonces lo que termino haciendo es una de un color o una no no para nada no me gustó honestamente a mí no me gustaron bueno ahora me despido que dios me los cuide y será hasta la próxima miente no me gustó como hay otro qué me gustó qué me gustó no me gustó no me gustó te he Gracias. 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 Gracias.